Amigos, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dejó entrever su defensa a favor de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien consideró que tras el reportaje de Nuria Piera, la joven ha actuado continuo al tomar una licencia sin disfrute de salario y ponerse a disposición de la justicia. Lo importante en este trayecto último es que la compañera Kimberly Taveras ha tenido el tino, ha tenido la oportunidad de colocarse frente a la justicia, de dejar el poder o la investidura que le da la posición que ocupaba para decir aquí estoy, estoy dispuesta a que me escudriñen, manifestó Paliza. ¿Está usted de acuerdo con los comentarios de Paliza al defender a la ministra Kimberly Taveras? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en la caja de los comentarios. De su lado, la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó que los montos de declaración como la de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, han llamado la atención por los montos declarados, por lo que están bajo investigación. Compañera Kimberly Taveras, en su posición externada en el día de ayer ante la prensa, creo que de alguna manera dio al país una señal nunca antes vista, que es importante valorar. Esto es un tema que ha sido altamente debatido en toda la geografía nacional y en los medios de comunicación. Creo que es una discusión que se ha ido más allá de lo oportuno, por el hecho de que han sido dos damas con consideraciones diferentes, la que al fin y al cabo han entablado una discusión que se ha ido más allá de la lógica de estos temas. Y Kimberly ha dado una señal, creo que importante y contundente, que no la había visto antes, la de colocarse al margen de su propia investidura, si se quiere, para decir aquí estoy, investiguenme, escudriñenme, interroguenme, lo que ustedes entiendan que sea oportuno. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.